Bien, nos quedan escasos minutos nada más para un comentario final y conclusiones. El comentario personal sería que los nuevos tipos electorales nos dicen que el PIB llega fortalecido como no habíamos visto en los últimos probablemente 30 años en Ciudad Juárez desde el 83, que empezaron a perder y alternar en Ciudad Juárez. Bien, nos animaríamos a hacer un pronóstico para el próximo 7 de julio. Él está hablando. Héctor Rabián. A mí me gustaría, Gustavo, campañas más competidas, la mera verdad, que hubiesen salido en los mismos cuacos, como lo que sale montado sobre uno de los pura sangre del gobernador. Un frisón. Sin embargo, no hay vuelta de hoja. Seguramente el PRI hasta este momento, los números, la percepción personal es de que va a inventar. Yo diría, no quiero decir, no tengo dudas, simple y sencillamente mi pronóstico es de que el partido debe tener alrededor de 7 o 8 puntos en la campaña electoral de Ventana, desde mi punto de vista, verdad, y repito, porque se han dado en esas condiciones las campañas políticas, se han recorrido sectores, los medios de comunicación han probado una vez más su efectividad y quienes más los han utilizado en ese orden es PRI y PAN, definitivamente. Doctor Burunda, ese cuarto de milla que ve de agua destilada y que no está pasando sed como los de Napa, ¿cómo ve usted la próxima elección si va a avasallar el PRI? Sí, sí, mira, yo veo una transición en estos procesos electorales, esa transición es de un bipartidismo que estábamos acostumbrados a vivir en el Estado de Chibó, y concretamente en Ciudad Juárez, desde la época de los años 80, concretamente desde el 83, y que esa transición de un bipartidismo entre el Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario e Institucional se transforma para tener hoy una transición hacia un partido dominante. Ese sería básicamente el pronóstico, y lo digo en el sentido de que hubo transiciones donde el Partido de Acción Nacional estuvo a la frente de las encuestas, en diversos procesos electorales ganó la gubernatura, tuvo mayoría en el Congreso, tuvo la mayoría en los principales municipios del Estado, y hoy vemos muy diluida esa fuerza política. Mi pronóstico es que estamos a punto de observar una transición del bipartidismo a uno de partido dominante. Por un periodo que ya se determinará, ya las circunstancias nos dirán cuándo. Joaquín. Igualmente, yo creo que un proceso nuevo, reglas nuevas, pero circunstancias totalmente diferentes, una competencia muy, muy, muy cargada de un solo lado, pero bueno, producto de errores, producto de un partido que viene confirmado de que el poder corrompe, un partido que viene de la cima con C, y está a punto de llegar a la cima con S, definitivamente un partido que rellenó espacios, porque ahora no tenía ni siquiera figuras con quien poner candidatos, gente bastante... No, yo creo que definitivamente esto está muy, muy, muy cargado a un lado, y creo que coincido con el extranjero, creo que van a ganar todas las posiciones aquí, y que por una distancia más o menos de un 8 o 10%. Camón, coincido con mi compañero Joaquín, la elección está definida, el próximo domingo vamos a ver un prearrollador aquí en Ciudad Juárez, habrá de ganar los 8 distritos, la presidencia municipal y la sindicatura, con una diferencia que coincido también con Joaquín, entre el 8 y el 12%, creo que no tiene condición en ninguno de los otros partidos para competirle en este momento. Posteriormente vendrá el periodo de la reflexión en donde tendrán que sentarse los dirigentes de los partidos a replantearse cómo reorganizarse. Una derrota a veces te deja mucho más lecturas y más lecciones que aprender que una victoria. Sí, bueno, yo fomentar que estuve en un par de eventos con el cuarto de milla y un par de eventos con el matalote, y el matalote no había agua y el otro sí tenía agua destilada. Bien, muchas gracias por estar en debate.